¡Suscríbete! Nos dicen a nosotros, ya le vamos a enviar el vuelo, ¿cierto? Es porque supuestamente hay un plan de contingencia, ¿cierto? Nos detuvieron cuatro horas, se fue un señor y nos dijo, el vuelo sale a las 7 y 41 de la noche. Si ustedes sabían, bueno, Satena sabía que no iba a salir, ¿por qué nos dijeron eso? Yo pude haber hecho un plan de contingencia, nosotros sí, de habernos ido por tierra para llegar a la cita a las 10 y media con oncología en jueves y con cirujano hepatobiliario. Y citas que son difíciles de obtener. Hace 20 días reprogramando esa cita para mi esposa que es paciente con cáncer, estadio 4. Entonces yo sí le pido el favor y con todo respeto de que no nos trate de lavarle la cara a la empresa diciendo usted que es culpa de nosotros, porque lo que usted nos está viendo es que si la empresa no tiene la culpa entonces es culpa de nosotros si asumimos las consecuencias. No, a nosotros no tuvieron que tener un plan de contingencia y que a las 149 no salíamos. Y nos tuvieron sentados desde las 3 y media de la tarde aquí. Porque si ellos sabían, de allá se sientan y tiran lápiz, como usted está diciendo que se hace, sabían que a las 10 de la noche entonces no salían. Lo sabían y nos hubieran dicho y nos hubiéramos ido por tierra porque la cita no se puede perder. Y nos hubiéramos ido por tierra hace 4 horas, pero ya no nos da tiempo tampoco. Entonces ese es el problema también de que no tratemos nosotros de que si vamos a justificar, no justifiquemos porque cada cabeza es un problema y es un problema grave. Y en el caso específico mío es la vida de mi esposa, porque es la vida, es un cáncer estadio 4. Entonces a mí no me le laven la cara a la empresa, eso no es imputable a nosotros porque nos dijeron dos veces ahí se paró un muchacho a decirnos a todos nosotros yo no sé qué cara de que nos vería él, porque ya sabían que no iba a salir. Entonces eso que él dice ahí, ya a nosotros nos está dando una falsa expectativa, ¿cierto? Porque fue falsa, mire, fue falsa. Nos dio la falsa expectativa de que si íbamos a ir a la cita médica, si iba a llegar a con la familia, con todo lo que tiene. Entonces, el caso fortuito, no me vengan a decir qué caso fortuito, porque si ya lo sabían que no iba a salir, ya lo desmaterializaron cuando nos separaron a decirnos que salía a las 7 y 41 minutos. Y como dice, a las 4 y cuarto, 4 y media nos dijeron y después a las 5 y media, 5 y media de la tarde nos dijeron que despertamos dos horas. Entonces, la empresa sí es responsable de jefe y necesitamos que usted nos apoye a nosotros, no que usted apoye a la empresa, porque es que usted tiene una función de control, ¿cierto? De vigilancia. Y de protección de los derechos. Claro, entonces. Dice, cancelado, dice, cancelado por condiciones no imputables. Entonces, la empresa, ¿por qué no refiere cuáles son las situaciones, las condiciones imputables? Y por qué no expresa qué condiciones no imputables, para nosotros tenerlo como argumento jurídico también. El derecho a la veracidad de la información es un derecho ciudadano y usted lo sabe como funcionario también. No hay una información clara. Si tú lees el documento, cancelado por condiciones no imputables, Yo le pregunto a cualquier persona, ¿sí? Hasta una persona que no tiene estudios. ¿Qué razón va a dar esa persona para responder esto? ¿Por qué no nos dicen cómo es la situación? Acabo de grabar a la señora funcionaria y me dice, porque el aeropuerto opera hasta las 10 de la noche. ¿Eso es una situación no imputable? Díganme usted, ¿es no imputable? ¿Tiene que ver? ¿El horario del aeropuerto no tiene nada que ver? Porque tenía que tener un plan B y un plan de contingencia para este momento y decir, no vamos a las 10, vamos a las 11. ¿Cómo va a salir un vuelo el día siguiente? Y entonces, ahí es donde yo le pregunto, ahí es donde yo le pregunto, yo tengo la cita con mi hijo, tengo la cita con mi hija mañana a las 5 de la tarde, yo le estoy diciendo, yo me puedo quedar y trasnochar aquí lo que necesite trasnochar. Todos lo podemos hacer. O ustedes me dicen, a las 4, a las 3 de la mañana, yo aquí estoy. Pero no voy a aceptar que me digan el viernes a las 5 y 45 de la tarde en este tono, porque no hay más. Y si no pide el reembolso. Sí, realmente la solución es que ellos, como empresa, lo deben tener en su plan, nos puedan ubicar un vuelo 3, 4, 5 de la mañana para poder cumplir con la responsabilidad. En los planes de aerolínea, a veces tienen que apoyarse en otras aerolíneas, ¿sí? Y eso usted muy bien lo sabe. Sí, tenemos otra aerolínea CLIC. Pero como funcionaron ellos tan fácil, bajándonos a los de Bucaramanga para montar a los de Bogotá. Y lo peor es que mañana, Bogotá, viaja en la mañana y viaja en la noche. Y ahora, le informo, y señor, ya me están averiguando en Bogotá, no hay ninguna información de la persona que convulsionó por el diagnóstico de epilepsia. ¿Qué nos van a dar? Ese es más novia de investigación. Claro, no va a tener investigación. Mientras nosotros colocamos una demanda tutelada. Claro, todo eso lo vamos a hacer, ¿sí? Las citas de toditos se nos pasa. Acciones legales, acciones legales vamos a tomar, ¿sí? Y vuelvo y le repito, lo que soy yo, yo no puedo aceptar que ustedes me digan a mí que para el viernes a las 5 y 45. Yo pedí un cita desde julio. Vengo de preguntarle a la señorita asesora, le digo yo, ¿a mí quién me garantiza que el vuelo sale el viernes a las 5 y 45? Me da la respuesta de que no podemos prever qué va a pasar. ¿Eso qué es? Me acabo de decir, vengo de allá. Vengo de allá, vengo de allá. ¿Y cómo me vas a decir? Pida un reembolso. Es que yo no voy a viajar porque yo no haya querido viajar o porque no haya llegado a tiempo. Yo estoy... No voy a viajar porque yo no creo que ninguno va a deturarnos. Es que aquí no lleva de pasión. Impresionante. Por lo tanto, dice eso. Y si me perdonan, no te voy a decir, yo soy araucano, pero esta gente nos tratamos. Y de malas, tanto no el vuelo y sueldo. Qué pena, pero no. Yo vuelvo y repito, mire, yo fui y llamé al terminal para irme por bus. Yo le dije a ella, devuélvame la plata ya, como yo pague el tiquete para el mismo. Sale a las 2 de la tarde. Tampoco, tampoco. No tenemos solución. Es que la solución que están dando, solución, solución, es para el viernes. Y pregunto que qué seguridad, que qué certeza. Y me dice, yo no puedo prever qué va a pasar el viernes. ¿Quién puede viajar el viernes? No, no, no. No, 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 no. Todos necesitamos estar mañana, mañana. Ni siquiera por...